¿Tienes el típico error 5665 que nos tiene locos a todos y a todas? Quédate aquí porque te voy a ayudar a solucionarlo en menos de dos minutos. Lo primero, nos vamos a publicar un producto. Clicamos en añadir un producto y por ejemplo vamos a escoger la categoría hogar y cocina, que es en mi caso la categoría donde más publico productos genéricos. Clicamos hogar y cocina y buscamos la opción que ponga otro. Seleccionamos, pero antes de seguir me gustaría pedirte un favor personal, así como yo te estoy haciendo el favor de mostrarte la solución. Déjame un comentario aquí debajo en el vídeo si te ha funcionado. Sígueme en el canal para que no te pierdas contenido sobre cómo vender en Amazon y es lo único que te pido. Seguimos, vamos a poner aquí cuencos tibetanos de porcelana, que son unos cuencos que tengo. Ojo aquí, no marques esto porque si marcas esto te va a dar el error. Pones aquí desconocido, la primera con mayúscula, desconocido. Y rellenamos lo siguiente, que sería la oferta, van a costar 9,99 cada uno, cantidad en stock 12, país de origen China, no España, estos son españoles. España, en mi caso, nuevo y vamos a ver, vamos a ver, a tope, toma, a tope con la COPE chavales. Primero, no rellenes nada más, no le dejas más atributos, no te compliques la vida. Lo que nos interesa es crear el listado. Entonces, volvemos aquí y le das a guardar y finalizar. Y fíjate tú, toma, oh my God. Muchísimas gracias por estar aquí. Recuerda, soy Pozonti, te ayudo a vender en Amazon. Sígueme en este canal y por favor, déjame en un comentario si te funcionó o no te funcionó. Chao.